punto de partida. Pastor Otoniel estaba hablando sobre Jocabet, ¿sí? Que es la mamá de quién? De Moisés. Y a mí me fascina hablar sobre puntos de partida, me fascina hablar sobre proyección. A veces pensamos que para iniciar un punto de partida todo tiene que ser bonito y todo tiene que ser planeado, pero realmente no siempre, no siempre es así. Así que estamos hablando de Jocabet. Estaba hablando el pastor Otoniel la semana pasada de Jocabet, la mamá. Vuelvo y repito, ¿de quién? De Moisés. Les voy a explicar rapidito. Éxodo 2, que nos vamos a basar ahí. Y se menciona a Jocabet en los primeros versículos de Éxodo, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice prácticamente resumido? Es que el rey estipula una ley para matar a los primogénitos, varones. Bueno, a los primogénitos y a los varones, o sea, a los dos. Estipula una ley y el rey dice que todos los niños que sacrifiquen los echarán al río. La mamá de Moisés al escuchar esto, viendo que Moisés era muy bonito, no quería que eso pasara, construyó una canasta, la puso en el río y la corriente del río lo llevó a la hija del faraón y, por lo tanto, Moisés se crió siendo parte de la familia real. ¿Qué te quiero decir esto? Hacía muy a simple vista, es una historia, pues, bonita y de fantasía, pero aquí podemos siempre, siempre, siempre aprender varias cosas en todo este punto. Y hay dos puntos de partida importantes que podemos aprender. Número uno, los que son provocados y número dos, los que son oportunidades, aunque parezcan catástrofes. Cuando digo oportunidades porque dirás, bueno, estoy pasando un momento difícil, pero un momento difícil quiero decirte hoy que también es una oportunidad. Entonces, aquí podemos ver otras dos cosas. La mamá de Moisés, Jocabet, provocó un punto de partida. ¿En quién? ¿En quién? En Moisés. Y también podemos ver que el río significó para muchas personas o para muchos niños o para muchas familias en esa época, significó muerte. Pero para Jocabet, el río no significó muerte. ¿Qué significó? Vida. Me explico, ya estamos como que entrándole al juego, ¿verdad? Si me estoy explicando bien. Entonces, yo quiero que comprendamos siempre esto. Hay dos puntos de partida, los que se provocan y los que son oportunidades. Y nosotros podemos provocar constantemente puntos de partida, aún en medio de las dificultades. Estoy explicando. Tal vez para los demás, lo que estés pasando sea tu entierro, sea tu final, pero para ti puede ser vida y puede ser un punto de partida diferente. Y si nos vamos a la historia, si estudiamos la historia, todos los países que se independizaron lo hicieron por una sola cosa. Porque hubo un qué? Un problema. Y como hubo un problema, tomaron un punto de partida. Esto quiere decir que la gente grande, la gente exitosa, empieza a través de un problema. Las historias que se cuentan son las de los ganadores y no la de los perdedores. Me estoy explicando. Estamos aquí todos. Entonces, aquí tenemos que comprender que los puntos de partida no siempre son como tú los esperas, pero sí son como Dios los espera. Y todo depende de cómo tú reaccionas a esos puntos de partida, cómo tú reaccionas a esas oportunidades o cómo tú reaccionas a esos problemas, a esos errores, porque yo sé que alguien te ha hecho, alguien te hizo, pero tú también hiciste. Entonces, repite conmigo, todos los errores pueden ser un punto de partida. Hasta tus errores. Hasta tus propios errores. A veces tú cometiste algo que digas, ay Dios, ya no me miras igual, ya no soy el mismo. Hice algo que es de vergüenza. Es verdad, pero para Dios, si tomas la acción correcta, eso es un punto de partida para hacer mejor de lo que tú eras antes. ¿Quién escribió hebreos o este pedazo de hebreos? El apóstol Pablo. Y aquí ya podemos ver la comparativa. Moisés huye y fue un cobarde al principio. Pero en hebreos, ¿qué estamos viendo? Un hombre que por fe renunció. Un hombre que por fe cruzó el mar. ¿Qué estamos viendo en hebreos 11 iglesia? La perspectiva de Dios. Porque tú te puedes sentir como menos, pero Dios no te ve como menos. Tú puedes sentir que eres un bueno para nada, que no has hecho nada, pero Dios ve tu fe. Dios ve tus actos por fe. Yo sé que muchos de ustedes han dejado de hacer cosas que no debían de hacer y lo han hecho por fe. Y tal vez nadie lo ve, pero Dios lo ve. Y Dios va a contar tu historia. Dios cuenta las historias de nosotros por medio de nuestra, ¿qué? Nuestra fe y de nuestra decisión. Entonces aquí estamos viendo lo que escribe el apóstol Pablo. Él veía a Moisés no como un alguien que huye, no lo veía como un cobarde, lo veía como Dios lo ve. Y eso quiere decir que es la perspectiva de Dios, que lo ve desde un punto de partida diferente. Entonces aquí quiero hacer un énfasis con cada punto de por la fe. Dice, por la fe de su madre Moisés fue escondido. ¿Verdad? Pero en el éxodo no fue por la fe, fue por el miedo. Lo estoy explicando. Dice aquí también, por la fe se rehusó a llamarse hijo del faraón. Él se rehusó por fe a llamarse hijo del faraón, ¿sí o no? Al principio no, pareciera que no. Porque él mató a quién? A un egipcio. Y eso lo hizo huir. Dice aquí también, por la fe celebró la Pascua. ¿Por qué Moisés celebró la Pascua? Porque él quería que sus generaciones tuvieran el mismo punto de partida que él. Lo que para muchos significó muerte, para él significó vida. Y él dijo, de mí, todo lo que para otros signifique muerte, para mis generaciones van a ser vida también. Me voy explicando aquí. Estamos viendo los puntos de vista de Moisés y lo que estamos aprendiendo aquí es aquí también que Moisés dejó Egipto porque se sostuvo viendo al invisible. Invisible, viendo el invisible. Repite conmigo, invisible. Tal vez para muchas personas tú estás huyendo de algo, pero Dios lo está viendo como que tú estás renunciando de algo. Tal vez para muchas personas tú seas un cobarde, pero Dios no te está viendo como un cobarde. Dios te está viendo con fe. Dios está viendo que estás actuando con fe. Dios está viendo que tú estás ahorrando con fe. Dios está viendo que estás dejando a tus amistades por la fe. Dios está viendo que tú estás dejando de endeudarte por la fe, explico, por la fe, repite conmigo otra vez, por la fe, por la fe Moisés que hizo, cruzó el mar rojo, la historia de Moisés es tan superficial pero tan profunda a la vez, porque Moisés vivía de punto de partida tras punto de partida. ¡Hey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente, si este vídeo te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.